Me ven y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey Me miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Antes mami decía, está por caro Esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y va pa'l lado Como si fuera un disparo La regla yo la rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo, amor Que bebo, guaro Duele Otra vez me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo, qué jodio manía Por solo ser yo y no como se suponía Hasta que no te pulmonía Y a carse en cojones porque no contesté Sorry, no quiero hablar con usted Yo tengo la salsa, también el ballet Por eso cuando dejo la máquina en el ballet Me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro Toda la cosa nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego y normal, ey Que miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Que no puedo ser así Que te hago daño a ti ¿Por qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿Por qué te hago daño a ti? ¿Por qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente Solamente soy feliz Solamente Y ser feliz nunca me ha salido caro Ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Y flow es caro Y con nadie me comparo Yo le llego y normal, ey Me miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Eh Pa' pone baby Eh Eh Uh ¿Qué carajo te importa a ti? Eh ¿Cómo soy yo? Eh ¿Qué digo yo? Eh ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Eh ¿Cómo soy yo? Eh ¿Qué digo yo? Eh ¿Qué hago yo? Que carajo te importa Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplos, que jodio manía Por solo ser yo y no como se suponía Hasta que nos de pulmonía Y a calce en cojones porque no contesté Sari, no quiero hablar con usted Yo tengo la salsa, también el ballet Por eso cuando dejo la máquina en el ballet Me ven y me preguntan por qué he visto caro Uno de que yo soy caro Toda la cosa nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego y normal, que miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro